Bueno, pues estamos con Carlos Mortensen, que ha tenido un nivel de infarto, Carlos. Vaya maravilla por momentos y vaya infierno por otros. Sí, la verdad que me subí a 3 millones, luego hice un lay down, una foldeada que no sé, pero estoy como un 90 y pico por ciento seguro de que hice una buena tirada. Si igualo esa mano me quedo con un millón y probablemente ahora no estaría aquí. He tenido mucha, mucha suerte en una mano, estoy en el big blind, me quedan un millón y medio, tengo al rey de diamantes, sube el mismo que me he estado ganando las manos y pues me moví un link y tenía dos reyes y tuve una suerte de que cayó, tenía siete cartas que me servían en el flop, claro, tres aces y cuatro jotas. Sí, el flop fue bueno. Sí, el flop fue esperanzador. Me ha caído la jota en el river y como te dije en las otras entrevistas, esta World Series es la que más suerte estoy teniendo de todas las que he jugado y estoy contento con ello. Sí, me acabas de decir que él primero mató tus reyes porque los tuviste que tirar. Sí, lo bueno es que no me costó mucho, perdí como ochocientos o casi un millón, pero bueno, me podía costar más. Luego recuperaste contra sus reyes y además después de doblarte has ganado otro par de manos, sobre todo uno contra JC Tran, importante también. Sí, él tiene muchas fichas ahora y es un jugador que le gusta soltar la mano, con mano o sin mano, entonces aproveché esta situación y gané más de un millón en una mano y creo que él no podía ganar ni siquiera lo que había en la mesa que era dos, dos, diez, diez, dama, o sea, me imagino que tenía ocho, nueve o algo así, pero bueno, le saqué un millón. Un millón de puntos más la mano última que has vuelto a ganar. Ahora estoy en una posición muy buena, estoy por encima de cinco millones y bueno, esperar que el próximo nivel me siga yendo mejor. Bueno, pues todos lo esperamos desde España, tienes a mucha gente apoyando desde España, desde todas las partes del mundo también, desde Latinoamérica y de todos los lados, porque Mortensen puede seguir haciendo historia. Quedan 45 jugadores, uno de cada cinco volverá en noviembre. A ver si puede acercarlos. Seguid apoyando y seguimos aquí, en Pokerred. Un saludo. Un saludo.